Un compañero para que sigan a Lazo, aquí está el servicio, corte defensivo, ya no las gana por arriba, el equipo de San Luis viene Bolaños, van atacando Miller para la izquierda, le devuelven a Bolaños, él devuelve también, tiro, golazo, golazo de alfombra, roca y caravanas, chulada de gol del equipo de Cholos, se desmorona, se desmorona el equipo de Atlético de San Luis y la gente se mete con todo, con el equipo, porque la jugada de Miranda es fenomenal, así ganando el equipo de Cholos, Cristina Alexander.